Tras ser decomisados por poner en riesgo la salud pública, finalmente se procedió a la destrucción de los productos incautados en los operativos de control y fiscalización a establecimientos comerciales. Esta acción tuvo lugar en el botadero controlado del Edén. Hay que tener mucha responsabilidad al momento de que uno va a comprar este tipo de productos, no lo hagan de manera ambulatoria porque en su mayoría se ha podido incautar estos productos de comercio ambulatorio. Fueron más de 500 botellas de vino, anizado, menta, pisco, quebranta, vino de mesa y champán que no contaban con el registro sanitario o poseían un registro falsificado. Además de ello se procedió con la destrucción de 200 panetones en bolsa, caja y panetoncitos en igual situación. Cerca de 500 licores y cerca también de 200 panetones con los registros sanitarios no vigentes e incluso sin registro sanitario. A esto se sumó productos naturistas y caramelos sin registro sanitario. Todos estos productos fueron destruidos y posteriormente confinados en el botadero. Previamente se levantó un acta detallando el procedimiento. La situación se ha evitado su comercialización, toda vez que estos productos son de dudosa procedencia y altamente riesgosos para... Recuerde que es importante que la ciudadanía verifique el registro sanitario y el estado de los productos antes de adquirirlos. La mayoría de estos licores y panetones tienen como gancho los bajos precios.